La biodiversidad de Colombia nos invitó a recorrerla en moto. De norte a selva, de soles a inviernos, de cascadas a tambor. Y como vimos que todos sus destinos esconden un mismo paisaje, decidimos mostrarlo al mundo para borrarlo de nuestra geografía. Acompáñanos en este viaje y sé parte de la lucha contra el hambre en Colombia. A partir de noviembre en los principales canales nacionales y regionales. Colombia es un paisa hermoso. Tiene paisajes que te dejan sin aliento. Los paisajes del hambre es un documental que recorre el país en moto, mostrando sus maravillosos paisajes, la maravillosa geografía que tiene Colombia, pero al mismo tiempo nos muestra las historias que se esconden detrás de esos emblemáticos paisajes. Este documental pretende ser la cabeza de playa de una gran movilización social para poner el tema del hambre sobre la mesa. Una realidad que muchos desconocen, más de 21 millones de personas que se acuestan prácticamente con un plato al día y muchas veces sin nada en la barriga. Los paisajes del hambre es una miniserie documental de tres capítulos hecha por los bancos de alimentos de Colombia en alianza con Colombia Cuida Colombia. Desde los bancos de alimentos de Colombia estamos seguros de que si todos nos juntamos, todos los sectores del país, empresa privada, organizaciones civiles, sector público, nos juntamos y hacemos acciones articuladas, podremos tener una Colombia sin hambre. He quedado muy sorprendida con los paisajes del hambre. Es una estrategia diferente, innovadora, cautivadora, que te pone las cifras en el corazón. No te muestra solamente un PowerPoint con cifras, te muestra la realidad, te muestra el paisaje, te muestra las caras de los niños que realmente están viviendo situación de desnutrición crónica. Me siento gratamente sorprendida, gratamente motivada y satisfecha por la labor que ha venido haciendo el equipo de Abaco con la gestión de este documental porque sabemos que se nos van a abrir más puertas. También me siento complacida de que el programa Banco de Hilos en la alianza Colombia Cuida Colombia sea un derivado de esta gestión de paisajes del hambre y que hoy por hoy se hace realidad en la Guajira. Y que el hambre deje de ser un paisaje para ti. Todos podemos aportar y está por supuesto en ese deseo de ayudar, de cambiar ese futuro, de poder aportar a algún granito de arena para que cada vez todos estos niños y más familias tengan algo que comer. Invitamos a todos los colombianos a que vean el documental Los Paisajes del Hambre. Será emitido después del 5 de noviembre en diferentes canales de televisión de todo Colombia. Y los invitamos a todos a apoyar, a ayudar. Y para esto pueden ingresar a www.lospaisajesdelhambre.org. Allí pueden hacer sus donaciones en dinero o se pueden inscribir para luego aportar a diferentes proyectos que nos van a ayudar a acabar con el hambre en Colombia. Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo y violencia. Vivimos en un mundo en constante evolución. El aumento de la actividad industrial y la desmedida producción de desechos orgánicos e inorgánicos han ocasionado que muchos de los recursos que no son renovables vayan desapareciendo poco a poco. De continuar así, nuestra destrucción será inminente. Es por esta razón que nace nuestro programa ambiental Planeta Verde. Un espacio para escuchar el llamado de conservación que nos hace nuestra madre tierra. Porque aún estamos a tiempo de prolongar la vida de nuestro mundo. Planeta Verde. Dirige Wilson Rivera. Estamos en una zona de profunda vocación agrícola. Aquitania es la despensa de cebolla más grande del país. El paisaje es hermoso. Yo vi que frenaste, pero no te alcanzaste a tener y te caíste. Pues la razón principal por la que la gente está saliendo de Venezuela es por hambre. Nos vamos a encontrar con Sandra, una trabajadora social guayú que tiene muchos años trabajando en el tema de nutrición infantil en esta región. Cuéntanos, ¿qué pasó? Acabamos de llegar, por ahí nos atendió el abuelo. Creo yo que es el abuelo del niño. Y dice que la abuela no está y el niño no sabe dónde está. O sea, o no los están negando o no los están escondiendo. ¿Y qué pasa con el niño? ¿Cuál es el riesgo de que las familias no ayuden a que los niños se recuperen? Puede morir. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en su olor, es el mar, porque siempre tiene algo que decir. El Tairona es un lugar mágico. La cercanía de la Sierra Nevada de Santa Marta, el verde de sus montañas, la selva al lado de playas cristalinas, lo hacen un lugar único. El Tairona es un lugar mágico. El Tairona es un lugar mágico. La Venecia debe tener 200 años y que aquí los primeros que llegaron, los primeros pescadores, fueron provenientes de Malambo Atlántico. En este momento, aproximadamente 437 familias. La Venecia debe tener 200 años y que aquí los primeros pescadores, los primeros pescadores, fueron provenientes de Malambo Atlántico. La Venecia debe tener 200 años y que aquí los primeros pescadores, entre los primeros pescadores, fueron provenientes de Malambo Atlántico. Gracias. El hambre es un sinónimo de tristeza, de angustia, de desesperación. Un pueblo que vive sobre el agua y no tiene nada que beber. Un pueblo que vive sobre los peces y no tiene nada que comer. Un pueblo que vive sobre el agua y no tiene nada que comer. Un pueblo que vive sobre el agua y no tiene nada que comer. Un pueblo que vive sobre el agua y no tiene nada que comer. Un pueblo que vive sobre el agua y no tiene nada que comer. Un pueblo que vive sobre el agua y no tiene nada que comer. Otros viven también del trabajo informal. Entonces de eso se vive acá en el Chocón. Lavando ropita, aguaceo, brillo. ¿Y brillar qué significa? ¿Qué es brillar? Sí. O sea, así como está eso allí, uno coge una esponja y lo coge. ¿A esto? Ah, bueno. ¿Quitarle como esto negro? Eso, pero yo no lo quito porque a mí me da calambre. Y también la minería. Y también la minería. Me voy por ahí a lavar, parequear después del barrio. Si está temprano, vengo, lo voy a cambiarlo. Ya yo voy a conseguir mi comida, lo que le falte a mis pelados se los consigo. Y ahí, vamos ahí con él. Si uno está, si uno es una cosa que está bien de buena, usted en el día se hace, se hace su medio castellano. ¿Y qué es eso? ¿Medio castellano? ¿Medio castellano qué significa? Sí, medio gramo, pues. O sea, a uno le dice medio castellano. El pequeñito le dan a uno seis mil ahora que subió más. Hoy hacemos un gran, ¿cierto? Mañana hacemos otro y así. Segundo, la minería de suerte, la minería de suerte y eso es muy difícil. La minería de suerte. La minería de suerte es el Estado de la minería. Ay, mon severo. Vamos a morir los de hambre porque esta tierra no coge. Agua ya va a reciar. Dejamos los doctorados. Seguimos que se nos la comer. Hoy no vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Y ay San Antonio bendito, préstame tu sombrero. Ay San Antonio bendito, préstame tu sombrero, mi sombrero no se lo doy, siendo barequero. La pobreza está relacionada directamente con la inseguridad alimentaria y nutricional, dado que las familias no cuentan con los recursos necesarios para acceder a una canasta básica de alimentos, pero también a los alimentos básicos que le proporcionen los nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo y crecimiento de los niños y las niñas, o del mantenimiento de las actividades diarias que cualquier persona puede realizar. Para acabar con el hombre en el foco se necesita don de gente, ser responsables, ser humildes, ser muy solidarios. Necesitamos personas con un corazón social grande. Uy, mira, lo que me conseguí, los llanos. Uy, esta ruta sí fue dura, yo creo que fue la ruta más salvaje que tuvimos. Durísima, te caíste como cada 15 metros. Casi, pero es que el barro se convirtió en mi pobre enemigo. El asfalto había quedado atrás hacía mucho. Delante de nosotros solo veíamos barro y curvas. El día nos dijo que el recorrido sería de unas 4 horas. Eso fue demasiado optimista. El asfalto había quedado en mi pobreza. Después de 14 horas de piedras, lluvia, muchas caídas y muchísimo pantano, finalmente llegamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos rumbo al Pacífico y un simpático polizón parece querer sumarse al viaje. Algunas tribus nativas americanas creen que los saltamontes son portadores de buenas noticias. Buenaventura es el puerto marítimo más importante del país. Por acá entran casi la mitad de las importaciones y los principales productos que ingresan son alimentos. Estamos en el corazón de Buenaventura. Andamos a pie porque, por recomendación de algunas autoridades, debimos guardar las motos. Muchas personas del barrio Santa Fe, o no del barrio Santa Fe, sino de Buenaventura en especial, las personas viven de lo que pueden encontrar a diario. Muchas personas en Colón, aquí en Buenaventura, sobreviven con un dólar diario. A esta hora hay personas que no han almorzado, entonces nosotros acá utilizamos siempre mano cambiada. Yo te doy mil, vos me das esto. Yo te doy arroz, tú me das el seco. Yo te doy el pescado, tú me das el plátano. Cuando las familias padecen de inseguridad alimentaria y nutricional, empiezan a implementar unos mecanismos que llamamos mecanismos de afrontación o estrategias de afrontamiento. Que esto son acciones o actividades que implementan las familias cuando no tienen alimentos suficientes y no tienen recursos económicos para comprar esos alimentos. Estos mecanismos de afrontamiento, por ejemplo, son disminuir los tamaños de porción, intercambiar alimentos o también pedir fiado en las tiendas o a los vecinos. También eliminar tiempos de comida o saltar tiempos de comida, es decir, que solamente toman un tiempo de comida en el día. El tema de la violencia, ¿por qué afecta el tema alimenticio? Principalmente los pescadores no pueden salir a hacer sus faenas. Que muchas personas sacaban el pescado seco y salían a venderlo en Platón por todas las calles de Buenaventura. Otras lo vendían fresco, la piangua también sale fresca, entonces todo eso se comercializaba por las calles de Buenaventura. Ya no se puede porque es que las calles crearon algo que se llama frontera invisible. Si no sos de este barrio no tienes que hacer acá. Buenaventura. 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 En el Valle del Cauca nos topamos con una experiencia muy bonita, una experiencia solidaria, una forma en la que la Comunidad Unida trata de resolver su inseguridad alimentaria, las ollas comunitarias. Todos los días tenemos un menú diferente. Aquí toda la comunidad aporta y aparte del Banco de Alimentos está también la Fundación y la misma comunidad. Toda la gente hace como una vaca para comprar la comida para toda la comunidad. Así es. ¿Y eso acá cuánto lo hacen? Bueno, ahorita ya se está haciendo todos los días. ¿Por qué se hace necesario tener una olla comunitaria en una comunidad como esta? Por el hambre, porque no se cuenta con los recursos suficientes para que ellos puedan mercar. ¡Vamos! Gracias. 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 Conocer a la gente de La Conquista en Cali me confirmó que las mejores soluciones nacen cuando somos solidarios. Quiero ser muy optimista, quiero creer que está en nuestras manos de hacer la diferencia. En Colombia, 7,4 millones de personas viven en pobreza extrema. Esto quiere decir que no tienen los recursos suficientes para adquirir la canasta básica de alimentos. El hambre es la ausencia de solidaridad, para mí no es el problema de falta de comida, la comida la hay, los recursos las hay, los hay pero falta una conciencia profunda de la solidaridad que tenemos que seguir generando desde un pensamiento y desde una acción concreta. La prioridad es la naturaleza, luego estamos nosotros. Si queremos sanear la enfermedad o si queremos sanear el hambre, es primero empezar a cuidar, a proteger la naturaleza. Si protegemos el agua, si protegemos los árboles, los animales, si protegemos el suelo, si no lo destruimos, si no destruimos cerros, si no acabamos la fuente de agua, si no acabamos la biodiversidad, los ecosistemas. Si conservamos eso, no vamos a tener hambre, porque tenemos el espacio donde producir, donde podemos sembrar. Esa semilla de vida no puede morir. Cambiar la realidad del hambre en Colombia sí es posible. Necesitamos ir más allá de los escritorios y llegar a los territorios donde realmente se necesitan intervenciones pertinentes y adecuadas. Pero no es una realidad que podamos cambiar solos, es una realidad que uniéndonos todos desde los lugares en donde estamos, podemos hacer la diferencia. El hambre es un sinónimo de tristeza, de angustia, de desesperación. Si cada uno de nosotros trabajáramos alineados, pensando que cada granito de arena que aportamos a nuestra sociedad, también aporta para la seguridad alimentaria y nutricional de todas las familias, y si uniéramos todos los esfuerzos, enfocados todos hacia mejorar el estado nutricional de las familias y especialmente de los niños y niñas menores de 5 años, lograríamos que Colombia alcanzara las metas propuestas, no solamente para superar el hambre, sino para también superar en general la inseguridad alimentaria y nutricional en el país. La necesidad que hay para que no haya hambre es de alguna forma preservar, reconstruir esas formas de vida de las comunidades locales. Para acabar con el hambre nos tenemos que juntar, tenemos todas las organizaciones de este país que ponernos un objetivo superior, trazar una ruta, plantear diferentes programas y proyectos que ataquen diferentes problemáticas que hay en el país. ¡Gracias! 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 Colombia es un país con una geografía imponente. Un país que tiene la esperanza sembrada en sus tierras. Un país de rostros e historias que confirman que solo es cuestión de juntarse y de echarse al camino, porque sabemos que todavía queda mucho por recorrer. ¡Gracias! 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 Aquí termina nuestro programa Planeta Verde, pero nuestro compromiso de ayudar a la protección y conservación de nuestros recursos naturales apenas comienza. Planeta Verde, un espacio para escuchar el llamado de conservación que nos hace nuestra madre tierra, porque aún estamos a tiempo de prolongar la vida de nuestro mundo. ¡Hasta nuestra próxima emisión! La Navidad es una época maravillosa donde brillan nuestros corazones por la emoción que sentimos con la llegada del Niño Jesús. Esta es una época donde prendemos las luces de colores de nuestros árboles navideños y de nuestras ventanas en señal del gozo y de la alegría que sentimos. En Etro Televisión, la televisión que quieres ver, deseamos que nuestro Señor bendiga siempre su hogar y que en este exista la unión, el amor, la prosperidad y la alegría. Y que todos sus anhelos y propósitos se cumplan como usted lo desea. ¡Feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo! Ha llegado la época en la que hacer felices a los demás nos hace felices, porque dar amor devuelve amor. Cúcuta se viste de Navidad y se reactiva. Se reactiva la música, las luces, la alegría de estar junto a nuestros amigos y nuestros seres queridos. La Alcaldía de Cúcuta, en cabeza del ingeniero Jairo Tomás Llanes, los invita a vivir Cúcuta Nocturna. Nuestra ciudad se llena de luz y de color y le da la bienvenida a la mejor época del año, abriendo una ruta comercial y de fiesta para que los cucuteños y los turistas disfruten de la oferta comercial, gastronómica, cultural que ofrece nuestra ciudad. Cúcuta Nocturna Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Comercial Fiolín de Villa del Rosario. Visítenos en la Carrera Séptima, número 653, Barrio El Centro, y encuentre materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos, mano de obra y construcción. Somos distribuidores directos de Pinturas Toner, por eso le brindamos grandes descuentos. En este fin de año, precios módicos en cemento, pintura, cerámica y otros artículos. Comercial Fiolín, recibimos tarjeta de débito y crédito, servicio a domicilio, teléfono 570-1805, fax 570-7992, whatsapp 317-222-1865. Ana, Edgar Carpio y todo su personal les desea feliz navidad. Comercial Fiolín, una empresa orgullosamente norte-santandereana. Quiero compartir con todos ustedes una excelente noticia. Hemos llegado al 80% de vacunación de la primera dosis. Estamos cerca a la inmunidad de rebaños, lo cual nos está permitiendo naturalmente la recuperación económica, pero necesitamos acudir masivamente a los centros de vacunación, defender naturalmente los protocolos de bioseguridad y desarrollar estratégicamente todo el apoyo de pedagogía urbana, distanciamiento social, lavado de manos y, obviamente, tapabocas obligatorias. La Secretaría de Hacienda invita a todos los nortes santandereanos a cancelar los impuestos de vehículos y aprovechar los beneficios de cancelar sin intereses y sanciones en vigencias anteriores. Solicita liquidación e información en www.impuestosnortedesantander.com o al WhatsApp 317-439-1292. Bajo el liderazgo de nuestro alcalde, el ingeniero Jairo Yañez, estamos avanzando en la construcción de una cúcuta más verde. De esta manera hemos construido alrededor de tres cuadrillas dedicadas al mantenimiento permanente de los árboles que hemos sembrado, pero también tenemos cuadrillas dedicadas a la limpieza de las zonas verdes, al mantenimiento de estas zonas verdes y de esta manera estamos entre todos construyendo una ciudad sostenible. Hay profesionales expertos al frente de cada una de estas cuadrillas. Con las directrices del ingeniero Jairo Tomás Yañez, estamos embelleciendo nuestras vidas, creando entornos verdes y modelos paisajísticos más amigables y sostenibles con nuestro medio ambiente. En este momento están realizando trabajos de embellecimiento y ornato, lo cual comprende desde Ventura Plaza hasta Home Center, con el fin de sembrar especies nativas y ornamentales. Somos un equipo, estamos trabajando acá en la Diagonal Santander realizando unas jardineras. Las directrices de nuestro alcalde Jairo Yañez estamos trabajando por la ciudad y por la comunidad. ¡Gracias! 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 En el consultorio odontológico Dentisnova del Dr. Odair Cabrales, su odontólogo de confianza, contamos con datáfono. Ahora usted puede pagar con su tarjeta de crédito o débito por un periodo de hasta 5 años. Ya no hay límites para mejorar su sonrisa. Llama ya o acércate para que conozcas todos nuestros excelentes servicios. Consultorio odontológico Dentisnova, un concepto especial en tu vida. Recuerda, el tiempo lo cura todo, menos las enfermedades de la boca. Estas las cura el odontólogo. Consultorio odontológico Dentisnova, calle Sexta, número 609, local 5, Centro Villa del Rosario, celular 315-884-8915, rehabilitación oral, ortodoncia, estética dental, endodoncia, diseño de sonrisa, blanqueamiento, periodoncia y cirugía oral. No pierda esta gran oportunidad de sonreír con tranquilidad. Gracias por ver el video. Somos del periodo hcyclógicano. Hoy os�emos que no hay un esplénd verses de las siguientes ángeles y strangículos tubos que tienen disponibles. Revolución que si las propias pusoe. Ahora, meilleur preparo y長las, mamá un ocho cuento. Como говорил, hacer una peper lucro con야�� en RamsRead derecha. Conochen priests con límite delело 2. Todo esto tiene una peper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la carrera sexta, número 538, Barrio El Centro, Villa del Rosario. Encuéntrenos en redes sociales como arroba colsantri o en nuestro sitio web www.colsantri.edu.co. Colegio Mixto Santísima Trinidad, tu mejor opción en Villa del Rosario. Te presentamos nuestro grandioso proyecto Palmas de Canarias. Este proyecto contará con su propia zona social y zona comercial. Lo mejor de todo es que este conjunto cerrado aplica para el subsidio de Mi Casa Yo. Separa con un millón e inicia pagando con cuotas desde $350,000 en adelante. ¿Qué esperas para adquirir tu vivienda?